Facundito del San Roque, perro Guacho, vos sabés como es Al toque Ya es mi bandida Sale de noche a janguear con sus amigas Terrible atrevida Que se pique la clandestina Los que venimos de abajo no vamos pa' arriba Que se pique la clandestina Los que venimos de abajo no vamos pa' arriba Dale mami hasta abajo como don Dale que resalta tu culo dentro de ese pantalón Bombón, córrete que te derretís con el sol Dale mami hasta abajo mueve ese chapón Haciendo tus rego sesiones y no es con DJ Tao Dale tiempo de antes a los whisky ni chandel Dale que la clandestina se pica Donde están todas las gatas finas Dale muévelo, bájalo, súbelo Dale mami me encanta como encaja tu culo dentro de pantalón Bombón, córrete que te derretís con el sol Mueve, mueve ese chapón Ella es mi bandida Sale de noche a janguear con sus amigas Quiere bebida Hay que se pique la clandestina Los que venimos de abajo no vamos pa' arriba Hay que se pique la clandestina Los que venimos de abajo no vamos pa' arriba Prrrrrra Facundito del San Roque, perro Gracias por ver el video Gracias por ver el video